¡Suscríbete! Mostramos aquí la foto de Jim Carrey y Steven Tyler cuando salieron tomados de la mano de un restaurante. Y Bon Jovi ya tiene clip de single, Because We Can't. Y Rihanna asegura que ella y Chris Brown son personas maduras. Miren también, vean bien esta foto de la que al rato le voy a contar. Se trata de Justin Bieber y una foto durante un encuentro en Miami. Y confirman a Barbra Streisand para los Oscars, pero siguen la sorpresa, se desconoce qué tema interpretará. Ya sabe que las notas completas son a las 7 de la noche, así que siga pendiente con nosotros que tenemos mucho más para usted. Muy buen provecho.